Con su venia, diputada presidenta, antes de iniciar el texto que les preparé, quiero decirles y le quiero decir a México y le quiero decir a las mujeres mexicanas y a las que están en prisión por el delito de aborto. Si esta amnistía falaz y propagandística las liberará, sería la primera que votara a favor. Mienten cuando dicen que esta amnistía liberará a mujeres víctimas de aborto. Falso de toda falsedad. Hoy se pone a consideración de esta amnistía un proyecto de ley que en primera instancia pudiera verse como un avance en los procesos de justicia restaurativa. No podemos aceptar tal demagogia. Y me voy a referir especialmente al caso de las mujeres que teóricamente serían beneficiadas con esta cuestión que ustedes le llaman ley de amnistía. Debemos señalar que el Congreso únicamente puede otorgar amnistía por delitos del fuero federal. Delitos del fuero federal. El aborto son delitos del fuero común. Hoy están en los estados que parte no entienden y con esos argumentos están engañando desde la tribuna. Debemos señalar entonces que el Congreso solamente otorga la amnistía en delitos del fuero federal. Y en este ámbito no existe, no existe ninguna mujer procesada cuando el problema fundamental se encuentra sin lugar a dudas en las entidades federativas. en donde existen más de dos mil quinientas veintisiete mujeres que no se verán beneficiadas por esta aberración jurídica que ustedes pretenden votar hoy a favor. Si el presidente de la República tuviera la intención de beneficiar a las mujeres injustamente procesadas, veríamos cómo los congresos locales en el partido del presidente tienen mayoría y aprueban las reformas legales para que ninguna, aprobaran las reformas legales para que ninguna mujer más esté en la cárcel. Ayer y hoy en San Luis Potosí, las diputadas y diputadas y diputados de sus alianzas ni siquiera aceptaron el tema del delito del aborto en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. De ese tamaño es la hipocresía y la falacia de la mayoría artificial también en los estados de la República. Porque si acaso esos congresos emitieran leyes de amnistía, tal y como aquí dicen, suponemos que lo van a hacer. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo que aquí se votan suposiciones e intenciones? Aquí se votan instrumentos legales, señores y señoras diputadas. Es el mismo caso que observamos en el homicidio por razón de parentesco, que fue agregado por las comisiones dictaminadoras. que haya sido sentenciada o no. Nuestro grupo parlamentario del PRD, del PRD, estamos convencidas y convencidos de que esta es una gran falacia, una gran mentira, una falsedad y además es comunicación propagandística del presidente que sigue en campaña. Termino haciéndoles una pregunta. ¿De verdad les interesa mucho la justicia? Bueno, en este mes, en estos últimos 30 días, los organismos defensores de derechos humanos en Chiapas, Estado que gobiernan, han recibido varias amenazas de muerte. No los he escuchado a ninguno de sus partidos políticos que vienen aquí y derraman sangre de hipocresía. No los he escuchado pronunciarse por ni un solo acto de justicia de las familias de presos que fueron torturados. No en el pasado, pasado, pasado. En el gobierno del Güero Velasco, que también es de sus partidos aliados. Y también hoy, con Rutilio Escandón, siguen amenazando a las familias y a los presos. Concluyo, Presidenta. En el estado de Chiapas, ¿dónde está el interés? Es falacia y propaganda. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias.